Al mal rebelde, levántense Nos expresamos para unificar y despertar Ese espíritu para evolucionar Una luz de esperanza, el que siente y no piensa Por medio del amor, luchando en la vida día a día Nos llena de sabor, nos llena de alegría La mente, actúa matemáticamente Y explota ocasionalmente Lo brinda doctor y paciente, que miente La mente, se canta paulatinamente Y el tema es indiferente Y si quedo te quita el mente, que te miente La mente, cosecharás tu siempre La mente, cosecharás tu siempre La mente, cosecharás tu siempre Lógicamente Si crees que la caída es muy grande Más mérito tiene levantarse Busca en tu interior, busca en tu corazón La fuerza pa' pararte Creé en lo que ves y sentís todos los días Creé en tus instintos y en tu sabiduría Que no dominen tu alma, que no dominen tu vida Mejor no saber nada que te enseñen porquería Que vuelven mal y no aportan a tu vida Que son los beneficios que difunden la mentira Ahora mismo estás, frente a frente con tu vida Solo te van a salvar las cosas positivas La mente, actúa matemáticamente Y explota ocasionalmente Opina doctor impaciente Te miente, la mente Se canta paulatinamente Y el tema es indiferente Y si quedo te quita el mente Te miente, la mente Cosecharás tu siempre La mente, cosecharás tu siempre La mente, cosecharás tu siempre Lógicamente Nadie, nadie, nace sabiendo Por eso no corras Por eso andas más lento Solo hay que sentir y tener buenos sentimientos Solo hay que sentir y no querer ser un maestro Mantenerte alumno para seguir aprendiendo Como puedo, voy diciendo Como puedo, voy viviendo Alma rebelde, levántense ¡Gracias! ¡Gracias!